Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Jennifer Britti y bienvenidos al canal. Ahora vamos a salir porque nos vamos al buque el mismo día de cuando llegamos, de cuando grabamos el video, ya nos bañamos, ya dormimos y pues descansamos. Y ahora sí vamos a tigueriar, a andar por todo el lugar. Miren los amorcitos aquí, papá e hija tigueriando, eso es lo que le gusta a la chiquita. Por acá andamos, miren qué hermosa esta Carla. Vamos a buscar a mami que se bañó en la piscina de niños. Me estoy bebiendo un tequino. Ella ya se bañó en la piscina, pero nosotros como les dije, estábamos durmiendo, descansando y después vamos a ir a tigueriar. Dormite, se va a dormir temprano hoy entonces. Y miren, está bebiendo tequila. Ya saben, mira, yo no había visto un tequila así, yo no bebo alcohol, pero está bonita. Miren, esa piscina es súper hermosa, miren, está solita. Está súper, súper bonita. Wow, de verdad, se les enseñé en el video pasado, pero de verdad, es que está hermosa. Está feliz Carla, ay Dios mío, es hermosura. Estamos aquí en la zona que hacen espectáculos, pero ya nos vamos para el buffet. Buena Carla. Nos vamos. Que tiene el calcio de la bebé. No se preocupó. No traímos el coche porque no cabía. Nunca voy a ir con mi toma. Y vamos al buffet, mirenlo aquí. Se llama Gwindon Restaurant. Sí, sí. No, tengo que ponerme una ropa. Miren, es un malo caer aquí. Yo me voy a poner una ropa, vengo ahora aquí. Miren el buffet, qué lindo es. El buffet, qué bonito. Está hermoso, la verdad. Me lo voy a dejar a ver. Todo el restaurante está más bonito de lo que pensamos. Se ve súper bien, súper elegante. Es un buffet que una limpieza, veo 10 de 10. Todo bien organizadito. Y ya vamos a probar la comida. Esto es lo que pasa cuando vas con hambre a un buffet. Coges un poco de todo. Aquí hay, no sé, como 15 cosas diferentes. Y todavía falta el postre. A ver si no los comemos. Carla está aquí. Voy a comer súper rápido. Porque si no se enoja. Y después vamos a ir a comer. Vamos a comer la parte dulce. Miren qué bonito. Mira, yo creo que esto como de berenjena. Pero está riquísimo. Ya ve, no me escribe que... Él anda viendo las lámparas. Yo aquí ando comiendo con mi mamá. Nami, nami, nami. Ahora quiero comer. Vamos buscando el cuido justamente hoy. Yo creo que bonito. Yo no nací. Oye, me. Y andamos. Ya terminamos de comer. Bueno, mami aún sigue repitiendo. Está buenísima la comida. Enfócala. Riquísima. Riquísima. Seguimos comiendo. Rico, rico. Yo voy a seguir bebiendo agua. Y me molesta cerveza. Y así. Y carla. Bebiendo leche. Verdad, mi amor. Salo, pero sí el pollo. Hermosa. Ese sí el pollo. No tiene hueso. El otro era pollo también. Ay, no. Yo casi ya tú no sabes identificar el pollo y pecado. ¿Qué fue lo que te dieron? Yo estaba comiendo. El tequila. El tequila, el tequila. Sí, mi mamá ya anda comiendo en un restaurante. Mírami. Qué linda, mi amor. Qué linda. Ella está comiendo el sola. En el restaurante. A los 13 años hasta yo voy a coger golpes por ella. Oye, oye. Yo soy una niña buena, ¿verdad, mi amor? Esa niña está hermosa. Guau. Miren qué bonita se ve la piscina de noche. Miren qué bonita está el espectáculo. Se va a armar pronto a las 8. Son las 7 y 50 y algo. Así que ya saben. Acá andamos. Andamos esperando a que empiece el espectáculo. Acá andamos esperando. Carla va a bailar si no se vuelve. ¿Verdad, Carla? Con el papá. Está bien. Ando a bailar feliz. Pero realmente ella como los niños de Happy Children. Feliz. Happy Children. ¿Qué? Dile, Chuchito. ¿Por qué tú nunca dices un día? Chuchito. 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 Es que no era más niño si no fuera un viejo tren. Que yo no era más niño si no fuera un viejo tren. Que yo no era más niño si no fuera un viejo tren. Me saluda al pasar, los dos sales y el trival. ¡Suscríbete! 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 Andaban en tigereo ellos Y ahora miren que bonito se ve el camino